Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví De todo lo que presentí Ya no me queda nada Por todo lo que yo sufrí Por todo lo que yo aprendí De todo lo que yo te di Ya no me queda nada Uh, 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 uh Nada Uh, 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 uh Nada Uh, 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 uh Nada Uh, 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 uh Adentro Soy mujer de lluvia De sangre en luna De tierra sal y duda Por amor Sin duda Si es que mañana muero De aquí Yo no me muevo Yo no le tengo miedo No le tengo miedo No, uh, 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 uh Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví Por todo lo que presentí Por todo lo que presentí Ya no me queda nada Por todo lo que yo miré Y todo lo que yo soñé Por todo lo que te esperé Ya no me queda nada Uh, 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 uh Nada Uh, 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 uh Nada Uh, 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 uh Nada Soy sincero y no le tengo miedo a la muerte Si es que me quiere, aquí la espero de frente Y sonriente el dolor lo llevo dentro El dolor lo tengo presente Soy mujer de sangre, luna de tierra Sal y luna sin pena, sin duda El dolor lo llevo dentro El dolor lo llevo dentro El dolor Todo lo que yo sentí Todo lo que yo viví Todo lo que presencia no me queda nada Todo lo que yo visí Todo lo que yo visí Todo lo que yo sufría no me queda nada El dolor lo llevo dentro 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 Oh 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 que yo te di, de todo lo que perseguí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada, no me queda nada, no me queda, no me queda. El dolor lo tengo presente, el dolor lo tengo presente, el dolor...